...utiliza esta ruta aérea para exportar sus actividades terroristas por Latinoamérica. No obstante, el mandatario venezolano Hugo Chávez ha desechado diversos señalamientos en contra de la relación que su país y Bolivia sostienen con Irán. Como el informe que dice el Ministerio de Exteriores revelado en la prensa israelí en el que acusaba a los dos países suramericanos de vender uranio para el programa nuclear iraní. Recordemos que han venido presentándose varias acusaciones contra Venezuela y Bolivia. Este es un informe que presenta el diario El Mundo de España. Si quieren consultarlo, pues pueden ingresar a esa página web www.elpaís.es. Es un informe bastante completo que allí presentan y nosotros cumplimos con reseñarlo para que ustedes también tengan conocimiento sobre estos presuntos vuelos fantasmas entre Teherán y Caribe. Gracias. 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 Gracias.